Hoy, mientras recibas los saludos por el Día del Amigo o brindes con muchos de ellos, estoy seguro de que no se te cruzará ni remotamente por la cabeza lo poco amigables que somos con nuestro planeta Tierra, pero la paradoja es que también somos muy poco amigables con nuestra propia especie, los Homo sapiens. Un ejemplo palpable de ello es el reciente dato que da cuenta que al menos 13 millones de personas mueren al año en el mundo debido a la contaminación. La información fue dada a conocer en el marco de la Asamblea Mundial de Salud que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza. En este sentido, se detalló que la contaminación es la primera causa de muerte en países de ingreso medio y bajo, y quienes más sufren son las mujeres y niños que viven en la pobreza. Si hablamos de fríos porcentajes, la cifra en relación a la cantidad de habitantes planetarios, alrededor de 7.500 millones de personas, parece pequeña. Sin embargo, hablamos de millones de muertes que se podrían evitar, y también tenemos claro que esa cifra supera los números que se registran al año por muchas enfermedades. El terrible dato, creo que da más cuerpo aún, si vemos que la cantidad de decesos anuales debido a la contaminación equivale a que prácticamente desaparezca de la faz de la tierra en un año casi toda la población de Bélgica y Croacia juntas. Es decir, si fuera así, otros países hubieran ocupado el segundo y tercer puesto en el último Mundial de Fútbol. No se trata de un dato color más. Se trata de tomar conciencia de lo horroroso de estos datos estadísticos. Me corrijo, no son solo números. Hablamos de 13 millones de personas, 13 millones de vidas que se pierden, de historias y de familias arruinadas por la contaminación. La Organización Mundial de la Salud debería atender con más ahínco este tema, ya que solo destina el 2.5% de su presupuesto a combatir temas de medio ambiente y salud. En la columna del DEVE tenemos mucho por hacer, tenemos mucho que trabajar por una mejor calidad de vida y cuidar en forma preventiva de la tierra, del agua y del aire.